¡Vamos a entrar! ¡Oh, Dios mío! ¡Muchas gracias! Holiday's Helping Hands ha logrado rescatar las vidas perdidas y sin esperanza de cientos de personas. Esta fundación tiene varios programas que ayudan a las personas a rehabilitarse y reincorporarse a la comunidad, dándoles una segunda oportunidad. En nuestra cocina, tenemos un catering de vacaciones, tenemos clientes que aprenden, que saben cómo cocinar y utilizan las habilidades de cocina y las habilidades de chef. También tenemos la PICS Exchange, que es una barra de tráfico. Así que nuestros clientes pueden ir allí y aprender cómo hacer la pintura de pantalla, servicio de clientes, cómo ejecutar un registro. También tenemos la mantenimiento y la landscaping. Tenía una relación tóxica. Había drogas envueltas. Andaba en malos pasos. Rosa Olvera y Alexander Villalobos son una de muchas familias a las que Holiday's Helping Hands les regresó la esperanza a sus vidas, ya que atravesaban por un momento oscuro y se encontraban completamente perdidos. En esa relación había mucho golpe físico y cuando uno es maltratado y no es comprendido, en veces uno toma el camino equivocado. Y esos malos pasos me llevó casi viviendo en la calle, en una troca y pues ahí es donde vine conociendo a ella también. Esta familia obtuvo un regalo que jamás imaginó algún día llegaría. Cambió nuestra vida porque nos ayudó, nos dio clases, nos apoyó, nos hizo sentir como en casa, ¿verdad? Y después nos ayudó en el proceso del papeleo para poder agarrar este apartamento. El tener un hogar les dio un sentido e impulso a sus vidas. Nos ha cambiado la vida porque ahora que tenemos hogar nos da ese empujón para el éxito. Porque gracias a que ahora yo tengo este hogar, yo estoy yendo a la escuela. Mi esposo está pensando a ir a la escuela y hacer su propio negocio. Para este ángel en la tierra llamado Katina Holiday, el poder ayudar y cambiar vidas tiene un significado muy especial. I thank God daily for choosing me to be on this journey to do His work here on earth. I can't explain that, the words can't describe His happiness, His elate, you know? It's just one of those things so I just be like, God thank you, and I do it because of love. I love that I'm able to help and change somebody's lives, and transform it for them to see better, and do better, and be better.